Hola, ¿qué tal? Soy Uri Sabat y hemos venido a San Sebastián para presentaros el siguiente largometraje de Cinergía, En tu cabeza, escrito por Daniel Sánchez Arébalo y dirigido por Quique Maillo, Borja Coveaga, Alberto Ruiz Rojo y el propio Daniel Sánchez Arébalo. Hoy hemos venido a San Sebastián a la presentación de la primera parte. Está dirigida por Quique Maillo y cuenta con un reparto de excepción. Michelle Jenner, Hugo Silva, Adrián Lastra, Daniel Guzmán y muchos más. Pues la verdad es que esta es la primera edición en la que lanzamos un largometraje y la verdad es que ha sido la mejor forma porque nos permitía un formato largo pues llegar a hacer muchos más mensajes y que un guionista como Daniel Sánchez Arébalo pues pudiera desplegar pues todas sus habilidades. En mi corto en concreto lo que cuenta es la historia de un personaje, el interpretado por Michelle Jenner, que viaja hasta la cabeza de Tommy. Tommy y Charlie están a punto de perpetrar un robo en un banco y ella sabe que en ese banco van a pasar cosas funestas. Y le voy a dar un manotazo a su pistola, que se va a disparar. Menuda pinta tiene la película. ¿Os imagináis poderos transportar a vuestro yo del pasado? Esperad, ¿me estará pasando a mí? Oye tú, ¿sigues ahí? Y es que a la vez que estoy aquí en San Sebastián en la presentación de Sinergía, también estoy en Sitges en la segunda presentación de En tu cabeza, dirigida por Borja Coveaga y protagonizada además de por Michelle Jenner y Hugo Silva, por Fernando Tejero y Rosy de Palma. Acompañadme, vamos a conocer a los protagonistas de esta segunda parte de En tu cabeza. Pues la mía se llama Milagros y Remedios y es la segunda parte, la historia de la pareja de Michelle Jenner y Hugo Silva continúa. Y si la anterior de Kiki Maillo era una comedia de acción o una película de atracos, la mía es una comedia de terror. Creo que no se pasa miedo, pero sí que hemos procurado que sea bastante divertida. ¿Eso iba por nosotros? Ha sido una experiencia muy divertida porque realmente al final estos cuatro cortos conforman un todo y tienen sentido, pero cada corto tiene la esencia de cada director y eso es muy curioso y muy divertido también. A la hora del rodaje yo creo que a la hora de verlo, que cada uno plasma un poco su esencia, ¿no? La verdad que me considero bastante ahorrador de energía en general, pero bueno, es como un refuerzo y el hecho de poder ayudar a transmitirlo pues es un orgullo, ¿no? Siempre poder colaborar en cosas así y formar parte pues muy contento, la verdad, pero que conste que yo ya era bastante ahorrador. Bueno y como yo sé que mi yo del pasado es un poco despistado, vamos otra vez a San Sebastián a preguntarle a los protagonistas qué es lo que han aprendido sobre eficiencia energética. Vaya, parece que el URI del futuro quiere ponerse en contacto con nosotros. ¿Podrías darnos algún consejo sobre eficiencia energética que hayas aprendido durante el rodaje de la película? Pues, por ejemplo, mantener el aire acondicionado a una temperatura responsable, ¿no? Creo que hemos creado un nuevo género cinematográfico, podríamos denominarlo eficiencia ficción, ¿no? Pues sí, yo, hombre, yo animo a que sigáis con este género que me parece maravilloso. Hola, gente que nos está viendo. Os animo a que no os perdáis estos cuatro cortos que, la verdad, que son muy entretenidos, muy chulos. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis que no lo veis? Venga. Nos vemos en vuestra cabeza. Oye, pues le estoy pillando el gustillo esto de estar en dos festivales a la vez. Os lo recomiendo. Y si no podéis hacerlo, mirad en tu cabeza para ver cómo funciona. Espero que hayáis disfrutado del festival y que hayáis aprendido un poquito más sobre ahorro y eficiencia energética gracias a Sinergía y a Gas Natural Fenosa. Y, sobre todo, que veáis en tu cabeza para aprender un poquito cómo se viaja en el tiempo. Oye, tú eres un poco copión, ¿no? Esto ya lo había dicho yo. Bueno, estad muy atentos a nuestras redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram para no perderos todos los misterios de En tu Cabeza. ¡Hasta pronto! ¡Hasta luego!